Bien, ahí está bien, está perfecto. Bien, entonces voy a empezar con la Mangala Charana, y la voy a compartir en pantalla si ustedes también la quieren hacer, porque digamos, es para que todos juntos también invoquemos la fichicidad de nuestros maestros espirituales, nuestros acharias. Ahora comparto un segundo, y ya puedo compartir. Bueno, ahora es Cris a todos de vuelta, gracias por la invitación. Rabú y todos los organizadores de Confuerto Rico. Un gusto poder estar, en realidad estuve viendo a alguno de los tantos oradores, y fue fabuloso todo el servicio que están haciendo para la comunidad, como ayer escuchar parte de la clase que dio Brahma Tirta para vos. Muy bueno poder escuchar acerca de la historia, de preguntas perfectas, de respuestas perfectas. También, si no me equivoco, Berida Suami estuvo. También lo escuché. Lo escuché, bueno, de votos de todas partes, de Argentina, pero es lindo, muy variado, están ayudando mucho a toda la comunidad con su servicio, todos los devotos. A mí me ayudó un montón, porque sé que puedo acceder a esas clases, están ahí grabadas. Y bueno, si quiero escuchar el Prabhu Pekata, sobre la querida Suami, ahí ya quedó la clase. Es una riqueza para las comunidades hispanas, que no teníamos acceso a todos estos grandes devotos. Es verdad, eso es muy bueno. Y bueno, vamos a comenzar. Om Aknyanati Mirandasya, Jnanamjana Shalakaya, Chakshurumilitam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Shri Chaitanya Manobhishtam, Stapitam Yenapurtale, Swayam Rupa Kadamahyam, Tadati Swapadam Tikam, Vandeham Shri Gura Shri Yutapadakamalam, Shri Gurum Vaishnavamscha, Shri Rupam Sagrajatam, Sakapana Raghunatam, Vitamtham Sajivam, Satvaitam Sabhadhutam, Parijanasakintam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishnapadam, Sakagana Lalita, Sri Vishakanspitamushcha, E Krishna Karunasindo, Dhinavandho Jagatpate, Gopesha Gopikakanta, Pradhakantanamusthute, Raptakanchanaga Urangi, Radhe Vrindavaneshwari, Prishabhanasute Devhi, Pranamamihari Priye, Vanchakalpatarupyascha, Kripa Sindhupyayevaccha, Patitanam Pavanepyo, Vaishnabebyo Namonamaha, Jaisi Krishna Chaitanya Pravunityananda, Shri Advaitaka Dhadhara, Shri Vasa Tikaudapakta Vrinda, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Bueno, Hare Krishna otra vez. Buenas noches. Un tema que hoy quería, bueno, compartir. Si bien ya pasó, todos sabemos que ya pasó este mes auspicioso de Dhammadara, de Kártika. Bueno, quería compartir algunos temas que están relacionados con el pasatiempo de, o sea, son del pasatiempo de Dhammadara, es de la canción del Dhammadara Sakan, pero claro, no hay ninguna regla que diga que no se pueda meditar en estas canciones vajnavas, o que no se puedan cantar en otros tiempos que no sean kártik. Bueno, como me quedé un poco con el envión de este mes de Dhammadara, y bueno, tenía yo más o menos algunos pensamientos sobre ese tema, había escuchado algunas clases de otros devotos, que, como Harry Parsha Prabhu, que ha dado algunas clases y ha dado seminarios en Chicago sobre el Dhammadara Sakan, Madhavananda Prabhu, que dio unas clases ahí para el Bhakti Center, en su Santiago Rana Swami también. Bien, entonces, mi idea con este tipo de charlas es, más que nada, compartir algunos de los puntos que, digamos, que pude escuchar, y más o menos recordar sobre tanto el Dhammadara Sakan como el pasatiempo, y bueno, después lo podemos discutir entre todos. Tengo algunas diapositivas como para guiarnos, darle una estructura. Estar por aquí. Estar por aquí. Estar por aquí. Entonces, siempre antes de comenzar, bueno, le ofrezco reverencias también a mi maestro espiritual y a Shiloh Prabhupada, que nos trajo tantos libros, entre ellos el Shrimad Bhagavatam, con todos los pasatiempos de Krishna, especialmente el libro de Krishna, que le decimos el Krishna Book, que ya en 1970 lo publicó para que todos tengamos acceso a los pasatiempos de Krishna, y el Néctar 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 de la Devosión, que es el manual para practicar el Bhakti. Es un resumen del Bhakti Rasamita Sarmita Sindhu, de Sri Rupa Goswami. Y ahí, Shila Prabhupada comenta acerca del Dhammadarastaka, como meditar en este pasatiempo, en el mes de Dhammadar, y nos cuenta, y nos cuenta, le voy a poner la cita, aquí. Si alguien tiene el micrófono ahí a mano, o Kirti Prabhu, o alguien se quiere leer, para que no esté siempre mi voz ahí. La ceremonia Ushra Brata, se observa en el mes de Kártika, octubre-noviembre, especialmente en Brindavan. Hay un programa específico para venerar en el templo del Señor, en su forma de Dhammadar. Dhammadar se refiere a Krishna, cuando fue atado con una cuerda por su madre, y a Soda. Se dice que, así como el Señor Dhammadar es muy querido por sus devotos, el mes conocido como Dhammadar, o Kártika, es también muy querido. El Néctar de la Devoción, capítulo 12. Así que, en este maravilloso libro, el Néctar de la Devoción, Prabhupada comienza a introducir las diferentes prácticas que antes de que esté el Néctar de la Devoción, no estaban los medios, digamos, para que los devotos sepan exactamente qué hacer. Por ejemplo, en el mes de Kártika, también en el Néctar de la Devoción, en ese mismo capítulo se habla de la adoración a Sirmati Tulsi Devi. Entonces, es un libro muy, bueno, importantísimo. Y si bien estaba en el libro, esto no se introdujo hasta 1974, dentro de ISCOM. Esta, el canto del Dhammadar Ashtakan durante el mes de Kártika. Esto lo introdujo Prabhupada en 1974, durante una clase de Srimad Bhagavatam. El canto 8, en el texto exactamente donde la Reina Kunti recuerda el pasatiempo de cuando Krishna es atado por Madre Yayoda y le explica a Krishna, le dice, esa situación me confunde, que tú eres el Dios supremo y te ves atrapado por el amor de Madre Yayoda. Y ahí, en una clase, el Prabhupada dio, entonces ahí explica que, dice que deberíamos comenzar, dice, el deber será que por la noche ofrezcan una vela, una pequeña vela, todos ustedes, junto a, justo antes, vean, así en frente de la Deidad. Entonces, bueno, ahí fue cuando se introdujo oficialmente, en 1974. También en el, la canción Dhammadar Ashtakan, se encuentra en el Padma Purana, en una conversación entre Naradamuni y el Yonaka Rishi, que es el sabio que también le hace preguntas a Suta Goswami, durante el escenario del Srimad Bhagavatam. En este caso, ellos tuvieron un sacrificio por mil años, así que tuvieron, se discutieron muchos libros, muchas, y bueno, muchos puranas. Y ahí se explica, Sanatan Goswami explica en su Dik Tarshini, que es su comentario al Dhammadar Ashtakan. Ese comentario de Srimad Bhagavatam, es el único que hay, tengo entendido, al menos en la Gaudía Vaisnava, pero un discípulo de Sula Bhaktisidanta Satsvati Thakur, que es el que le dio Sanyas Ashila Prabhupada, Bhakti Pragyana Keshama Maharaj, él escribió otro comentario en 1954, hizo la traducción y escribió un comentario, y bueno, en ese comentario Sanatan Goswami explica que esta es una canción eterna, en realidad, que siempre ha existido, y que emana después de los labios de Sri Satyabharata Muni. Pero se debe considerar una canción eterna, no es que necesariamente la compuso en un momento, sino que la, digamos, la canalizó como el Brahma, por ejemplo, que escuchó el mantra Gayatri. Entonces hay la palabra Dhammadar, de acuerdo con el diccionario que han utilizado nuestros acharyas históricamente, la Mara Kosha, ahí se da la definición clásica, se explica que Dhammadar significa soga, y Udhara cintura, entonces Dhammadar significa aquel en cuya soga se encuentra en su cintura, es una definición de diccionario, esa es Dhammadara. Y diferentes acharyas y expertos en la gramática, especialmente Sanatan Goswami, tomaron esta definición para referirse específicamente al señor Dhammadar, por el pasatiempo. Entonces Shila Baladea Vyadabhushana, uno de nuestros grandes acharyas, a quien Shila Prabhupada le dedica su comentario, su Bhagavad Gita tal como es, debido a, digamos, un agradecimiento al Govinda Vashya, que es el, Shila Baladea Vyadabhushana, es el único de nuestros acharyas que comentó, en la Gaudiya Vashna, que comenta los Brahma Sutras, y también comentó el Vishnu Sahasranam, los mil nombres de Krishna, también hizo un comentario. Se dice que cuando uno hace comentarios del Vedanta Sutra, el Vishnu Sahasranam, y los Upanishas, tengo entendido, así como el Bhagavad Gita, se lo considera como un Yagad Guru, entre los académicos, así, del sánscrito. Entonces, el número 367, es Dhammadara, y ahí, él en el comentario explica, que como madre y ayuda, lo ató con una soda alrededor de la cintura, se lo conoce como Dhammadara, porque si uno toma el diccionario Amara Kosha, uno podría pensar, que bueno, Dhammadara es cualquier niño, que lo atan por la soda, pero, en realidad, Shri La Valadea Vedavushan, aquí explica, que se refiere específicamente, cuando madre y ayuda, lo atan a Dhammadara, al señor Krishna. Y el Harivamsa, apoya esta definición, que es el Harivamsa, es un apéndice del Mahabharata, donde se narra la vida de Krishna. Y ahí, se explica que también, que Krishna obtuvo el nombre de Dhammadara, debido a que le ataron una soga alrededor de la cintura. Entonces, en Vrindavana, explica el Harivamsa, todas las gopis cantan este nombre, y este pasatiempo, por todas partes, desde los bosques de Vrindavana. Otro significado, lo da a, Sri Shankara Acharya, que es un, digamos, un personalista oculto, como explica Prabhupada, que vino a cumplir la función, bueno, es una, como una, una potencia del señor Shiva, que vino a, a encarrilar de vuelta, a las, a los, a los, a los alberantas, luego que, el señor Buda los había apartado, para que el tejen de hacer sacrificios, de, de matanza de animales, Shankara Acharya, hizo una filosofía, la filosofía Mayavada, que es una, como la filosofía del Nirvana, budista, pero, respaldada por los Vedas, que por supuesto, en el vajnavismo se rechaza, y ahí tenemos la famosa conversación, entre, Sri Chaitanya Mahaprabhu, y Sarvabhama Bhattacharya, en la cual, Sarvabhama Bhattacharya, le recita, los comentarios, de Shankara Acharya, a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y Sri Chaitanya Mahaprabhu, después de siete días, en silencio, de solo escucharlo, le dice que, esos comentarios, solo nublan, el verdadero significado, del Vedanta, que es mucho más simple, y ahí, Sarvabhama Bhattacharya, le pide a Sri Chaitanya Mahaprabhu, bueno, si tú, tienes otra alternativa, yo nunca escuché una, pues, nárrala, y cuando Sri Chaitanya, comienza a narrar, el Vedanta Sutra, de acuerdo con, el significado, del propio autor, que es la Vyasa Deva, que lo comentan, el Sr. Bhagavatam, ahí, Sarvabhama Bhattacharya, lo se rinde, y lo acepta, el Sr. Chaitanya Mahaprabhu, como Krishna, entonces, él ahí da esta definición, que es, Damadi, en este caso, no se refiere a Sogha, sino, al autocontrol, y, Sadanena, es como, mediante la práctica, del autocontrol, mediante el Sadhana, mediante el autocontrol, entonces, mediante la práctica, tal es como el autocontrol, Dhamma, Sadanena, mediante el autocontrol, se obtiene una inteligencia, Matir, Udara, una inteligencia brillante, y aquí, aquel, aquella persona, a la que se la puede conocer, mediante esa inteligencia, brillante, se llama Damodara, esa es otra definición, bien interesante, que, es para, los, aquellos que tienen autocontrol, como se explica en el, en el Upadshamri, el primer paso, en la vida espiritual, es el, Pacho, Vegan, Manasacro, Da, Vegan, tener, control, de sí mismo, para poder, también, liderar, y poder avanzar, en la vida espiritual, si bien, no es un requisito, el Bhakti, la renunciación, pero, Rupa Goswami, lo pone, como la, la primera, instrucción, de hecho, el Upadshamri, se explica, que se lo escribió, a Jiva Goswami, son lecciones, para Jiva Goswami, esto lo descubrió, hace poco, un devoto, de Hari Parshaprabhu, encontró, una nota, en un museo, en India, que, de Rupa Goswami, que le dedica, el, lupa de Shambrita, son instrucciones, para Jiva Goswami, aparentemente, porque, Jiva Goswami, había sido expulsado, de Brindavan, por, por haber tratado, de destruir, a, a, Srivallava Acharya, que había encontrado, un error, en el Bhakti, Rasa Amrita, Sindhu, y, y, como, Jiva Goswami, era el, que, ayudaba, a, a Rupa Goswami, con el, con el, Bhakti, Rasa Amrita Sindhu, él estaba al lado de él, cuando él lo escribía, y a veces lo ayudaba, con la edición, él fue luego, y habló con Balabacharya, y le dijo, estás, tú estás equivocado, ese libro, no tiene ningún error, y le demostró, y Balabacharya quedó, sorprendido, por la erudición, de Jiva Goswami, pero a Rupa Goswami, no le gustó, que él lo corrija, y después, le dio estas instrucciones, que comienzan, con el control, de la lengua, el Mahabharata, también, da la definición, que dice, debido a que se lo obtiene, mediante el autocontrol, Dhamma, se lo conoce, como, Dhamma Dhar, o sea que las, esto siempre está, como ustedes ven, está respaldado, siempre por el Yastra, lo que dice, no, Sadhu Yastra, entonces lo que, cualquier, cualquier, comentador, de los, que, cualquier, digamos, significado que den, lo tienen que respaldar, con, alguna de las escrituras, de Vaisnavas, y en este caso, el anterior fue con el Harivamsa, y este con el Mahabharata, entonces hay otro verso, también, otro comentario, sobre el Vishnu Sahasranam, donde dice, Sankaracharya, que Madre Yashoda, lo ató con una soga, alrededor de la cintura, y por eso se lo conoce, como Damodara, que es el mismo significado, que dan, nuestros acharyas, como, Shilabaladea, Vida Vushana, y en el Brahmanda, Purana, se dice también, que, parado entre los dos árboles, Arjuna, Krishna mostró su rostro, sonriente, decorado con pequeños dientes, y ahí se explica, que como fue atado, con una soga, alrededor de su cintura, se lo conoce, como Damodara, entonces ese es el significado, que ya, que está en el Amara Kosa, que está respaldado, y está respaldado, por el Mahabharata, y por el Brahma Purana, y por el Vishnu Sahasranam, comentario de Valadea, y hay otro, y hay otro, este también es interesante, que es, Damani Lokal Namani, dice que, todos los sistemas planetarios, Dama, se encuentran, dentro de su abdomen, Udara, y por esta razón, al Señor se lo conoce, Damodara, y esta definición, también la da, para Shara, Bata, que era el, el sucesor, de Ramanuya, Acharya, y bueno, podemos ver que, o sea, cuando Madre Yashoda, vio, la boca, miró, la boca de Krishna, pudo ver a todos los, universos, estaban adentro de Krishna, así es, es otro, es otro nombre, por el cual se puede recordar, a Krishna, como Damodara, aquel, donde se encuentran, todos los, los universos, y después, este es una acharya, de la, de la Matva, San Pradaya, que también comentó, sobre el nombre, Damodara, y, y le da, este significado, dice que Dama, también significa, Pradaya, en el cual, o sea, Pradaya significa, destrucción, en Shimal Bhagavatam, se habla de los Pradayas, en el canto 3, las destrucciones, parciales y totales, y Dama, también significa, disolución, entonces, la traducción, que él le da, a Damodara, es que, Uda, la palabra, Dama, es Pradaya, o disolución, y Uda, se refiere, a las aguas, de la disolución, Dama, Uda, significa, las aguas, de la disolución, y después, la palabra Ra, tiene que ver, con, con, con el placer, o aquel, que disfruta, y se recrea, en las, aguas, de la devastación, y esto, tiene conexión, si tuviera una oportunidad, de ver, el canto 12, en el Sunot Bhagavatam, hay un pasatiempo, de Marcandeya Rishi, en el que él, es testigo, de la devastación, que viene a cabo, por las aguas, de las aguas, de la devastación, Dama, Uda, y en ese, cuando él está en el agua, naufragando, ve un niño, que, que está sobre una hoja, de árbol bañano, y se está chupando, su dedo gordo, y ese niño, es Dama, Dama, que está ahí, recreándose, en las aguas, de la devastación, ese es otro, no hombre, y hay más, o sea, es interesante, esto lo, lo compartía, este devoto, discípulo de Rada, Govinda Maharaj, Hariparsha Prabhu, que su servicio, de investigar, y traducir, el Sankrit, y él cuenta que, en realidad, que hay muchas más, significados, de Dama, y así con todas las palabras, en sánscrito, por eso, cuando uno ve los significados, que da, por ejemplo, cuando Prabhupada cita, a veces, a Vishwanatha Chakravarti Thakur, para, que da, por ejemplo, cuando los, los demonios, critican a Krishna, Shri La Vishwanatha Chakravarti Thakur, dice, la diosa Sarasvati, en realidad, lo está haciendo glorificar a Krishna, y entonces, las acharyas la encuentran, al insulto, de los demonios, con todos los significados, del Sankrito, le dan, digamos, le encuentran la vuelta, inspirados por la diosa Sarasvati, para mostrar que, en realidad, es una glorificación a Krishna, que hacen. Entonces, esta es la técnica, que da Sri Jiva Goswami, para comprender cualquier escritura, esto es muy, iluminador, esto está en el Paramatma Sandharva, y ahí se dice, Upakramo, Pasamharat, Abhyaso, Puravataphalam, Arthavadopapati, Cha Lingam, Tatparya, Nirnaye, que explica que hay, seis maneras de comprender un texto, las cuales son, Upakrama, analizar el comienzo, y Upakramar, y la conclusión, luego, que analizamos el comienzo y la conclusión, podemos ver, que se repite en el texto, por ejemplo, él explica esto, no lo he leído todo, lo, recuerdo nada más algo, o sea, no les puedo comentar en todas, pero, por ejemplo, el comienzo, Sri Lajiva Goswami, explica, del Shema Bhagavatam, dice que, que tiene la palabra, Dimahí, en el primer verso, y en el último verso, del canto 12, también está la palabra, Dimahí, que, es decir, que comienza con una meditación, en el Señor Krishna, y termina con una meditación, en el Señor Krishna, este es, el Shema Bhagavatam, y luego, se repite en el texto, que, Narayan Krishna, es la suprema personalidad de Dios, eso es lo que se repite, en el Shema Bhagavatam, y después está, Palam, no, Apuravata, que significa, ver qué tiene de particular, el texto, y Palam, significa, qué se puede obtener, mediante la, la lectura, de esa escritura, y Artavada, significa, a qué se considera valioso, o a quién se glorifica, en el texto, y Uttaparya, significa, lógica, qué tipo de lógica, o razonamiento, se presenta en el texto, entonces, el, el Tamo Adarash Takan, se puede analizar, con esta fórmula, y es eso, lo que vamos a ver ahora, entonces tenemos, Upa Krama, y Upa Samhara, que es el comienzo, y la conclusión del texto, y aquí tenemos, que comienza, con el, Nama Ishwaran, ofreciéndole reverencias, a la suprema personalidad de Dios, Krishna, y termina también, con reverencias, a sus pasatiempos ilimitados, Namo Nanta Lilaya, el primer verso, donde primero se le ofrece, respetos a Krishna, como, el Ishvara Supremo, que tiene un cuerpo eterno, de bienaventuranza, y dicha, se establece, primero que es Dios, pero después, se muestra la, la realidad, que ese, ese Dios, al cual le temen todos los, o sea, el mismo temor personificado, ni los semidioses, todos, nadie puede vencerlo, ese mismo Dios Supremo, está huyendo, de madre y ayuda, entonces, entonces, nos ubica, Satya Bratamuni, nos pone, digamos, el escenario, del niño, Dios, o sea, Krishna, huyendo, de su mamá, entonces, comienza con la persecución, y concluye, con la visión, de ese Ishvara, ese Dios Supremo, atado a un mortero, o sea, aquel que es Muktiná, que otorga la liberación, se encuentra prisionero, de su madre, por supuesto, prisionero de amor, entonces, se podría uno preguntar, que, ¿por qué acorta el pasatiempo? ¿no? ¿Por qué nos muestra solo, digamos, estas dos imágenes, del Lila, de Krishna? Y se explica, Shujiva Goswami, explica en el Bhaktisandarva, que las meditaciones, específicas, sobre la forma del Señor, se denominan dhyana, que en realidad, uno puede meditar, en un aspecto, de un pasatiempo, en una forma, por ejemplo, la forma del Señor, Dhamma, de la Atada del Mortero, y eso es parte, del proceso, de dhyana, de meditación, en Bhakti. Entonces, estas son las dos, el comienzo, y el final, del Dhamma, de Arasthakam, y estas serían, las dos imágenes, digamos, que tenemos, que nos da, Satyabrata Muni, nos da, el Upakrama, que es Krishna, huyendo de Madre Yashoda, y el Upasamhara, que es Krishna, atado al mortero. Entonces, en el, en este primer, en este primer verso, algunas, de las cosas interesantes, que comentan, también los acharias, que es la Sat Kundalam, que se refiere, a, que los aretes, de tiburón, atiburinados, en realidad, están, son muy afortunados, porque estaban, besando las mejillas, del señor Krishna. Entonces, despiertan envidia, la exposición sublime, porque en el mundo espiritual, todo tiene conciencia. Yashoda Bia, esa palabra, Bia, se refiere al temor, Yashoda Bio, Bia, y bueno, y contrasta con, con Ishvara, que como ese señor supremo, está, temeroso, de, Madre, Yashoda, y debido al temor, ha saltado del pilón, o sea, del mortero, Ukalad, y está corriendo, Dava Manam, Dava Manam, está corriendo, pero, finalmente, Atiam, Atiam Tatodrutia Gopia, es atrapado por la, por detrás, Paramnish Tam, es Madre Yashoda, lo atrapa por atrás, y está, lo está corriendo con un palo. Y luego, tenemos el, el último, el último verso, que es la conclusión, donde se dice, le ofrezco reverencias, a la soga, a la célebre soga, que ata la cintura, ¿no? De Krishna, Dapne, Tuadio, Dara, Yata, Tuadio, Udarya, significa, tu cintura, ¿no? Le ofrezco reverencias, a la soga, que ató tu cintura, y luego también, bueno, esto lo vamos a ver después, que le ofrece reverencias, a Srimati Radharani, y tenemos que le ofrece reverencias, los pasatiempos, pero, analizando los dos primeros versos, tenemos que, comienza, con Krishna, siendo perseguido, por Madre Yashoda, y termina Krishna, atrapada en el mortero. Entonces, la segunda forma de analizar, la escritura, o un texto, o un poema, es con la repetición, a Piazza, y ver qué se repite en el texto, y tenemos que, como ya vimos, Namaha, las reverencias, Damodara, que es atado por la cintura, también se repite, y Manasi Avirastam. Esta palabra, Manasi Avirastam, está en el texto 5, como ven, y en el 6, Manasi Avirastam, y significa que, uno quiere tener, o sea, el que está recitando, Satyabharata Muni, quiere tener a Krishna, en su mente, pero no cualquier forma de Krishna, sino esta forma de Krishna, atado. Entonces, Manasi se refiere a mente, y Avirastam, es que aparezca, por favor, manifiestate, en mi mente, y le dice, pero, o sea, ¿cómo? Y le habla con tu, Muka Ambojan, con este rostro de loto, Abyaktanilai, con ese azul oscuro, color de nubes, de tormentas, y va escribiendo, Kuntalai significa, ¿dónde está? Perdón, estoy acá, aquí, Kuntalai significa rizos, en Chumbitam Bimba, significa, Chumbitam significa besado, y Bimba Raktta, que es rojo como la fruta Bimba, pero, pero los, Acharya dicen que Raktta, también se refiere a las Gopis, y en especial, a Sirimati Radharani, que internamente, lo está besando, dicen, entonces, bueno, tiene muchos, significados, pero esta es la, es la meditación, que, que tiene Manasya Virastra, que quiere que de esta, este Dhammar, se manifieste, en su mente, y, bueno, vamos a ver, Apurvata, dice, analizar, que hay de particular, en el texto, entonces, Priyatama Vishno, Radhika, Gopika, Sucha, Kartike, Pujaniya Cha, Sri, Dhamudara, Sanidad, el Hari Bhakta, Vilas, explica, que, la más querida, de todas las Gopis, es Sri Radhika, y ella se le debe adorar, en presencia de Dhamudara, durante el mes de Kartike, entonces, lo que tiene de particular, el texto, es que, a pesar que está hablando, del, pasatiempo, Madre, Yashoda, y Krishna, y Dhamudara, termina, ofreciéndole reverencias, a Sri Radhika, y eso es, porque, en realidad, en el, en este, en el mes de, en el mes de, en el mes de Dhamudara, en Kartike, hay un nombre, que, que se le da, a Sri Mátedara de Aráni, que es como la diosa de Kartike, ella es la que rige el mes, y, ahí hay un pasatiempo, también, en el mundo espiritual, en el cual, Krishna llega tarde, a una cita acordada, con su consorte eterna, y, su consorte eterna, se enoja, y, toma unas enredaderas, tipo, y la, y con la enredadera, lo ata, como si fuera una soga, lo ata por la cintura, del señor Krishna, y el señor Krishna, le explica que no se podía ir, en realidad, porque había una celebración, y su mamá no lo dejaba ir, entonces, ahí lo, lo soltó, y, bueno, después Krishna explicó, que ese pasatiempo, lo iba a manifestar en la tierra, pero con madre y ayuda, entonces, en el templo de, de Radha Dhamadhar, en Vrindavan, se, se, siempre se pone una soga, más difícil de ver, a veces, ahí está marcado, y bueno, Srila Prabhupada, también él residió, en el templo de Sri Radha Dhamadhar, y, otro significado, del Hari Bhakti Vilas, es que, el que adora, a la deidad de Sri Radhika, para el placer de ella, durante el mes de Kártik, complace a Sri Dhamadhar, y por eso, es que nosotros, también cantamos, al final de la canción, se glorifica, o sea, tanto en el último verso, se la glorifica, y también, los devotos cantan, Jaya Radha Dhamadhar, entonces, ¿qué se obtiene, mediante el análisis, de este texto, cuál es el resultado, de estudiar, es, Dhamadharashtakam, nada más, eso se explica, en el Hari Bhakti Vilasa, que se explica, que uno debe recitar, regularmente, esta oración, llamada, Dhamadharashtakam, Satyabrata Muni, emanó de sus labios, y la misma, atrae al señor Dhamadhar, y esa palabra, es, Dhamadharakarshi, una de las características, del servicio devocional, es, Krishna Karshini, que tiene la capacidad, de atraer a Krishna, especialmente, específicamente, en el nivel de Baba, en el nivel de Prima, perdón, en Prima Bhakti, que el devoto, puede conquistar, a Krishna, mediante el amor, entonces, esta canción, en realidad, da, el fruto, más elevado, que es amor puro, por Krishna, porque, lo, dota, al, practicante, de la capacidad, para atraer, a Krishna, mediante esta oración, entonces, es, una oración, tan, por eso, tan importante, y, Artavada, que se glorifica, en el texto, bueno, se glorifica, a la soga, Damodara, o, al señor Damodara, ambos, la soga, y al señor Damodara, se glorifica, a madre, y a Shoda, no, que tiene la, se glorifica, como, la potencia, de su amor, que es, como ella es, superior, a, incluso, a los semidioses, se cuenta, que una vez, el señor, Shiva, fue a, brindaban, para poder tener, Darshan, de Krishna, Balagopal, y cuando madre, y a Shoda, lo vio, como estaba todo, con cenizas, y con, serpientes, no, como, en su cuello, ella dijo, como, ¿quién es? y le dijo, el señor Shiva, le dijo, vengo a ver a, a su hijo, a Gopal, le dijo, no, no lo puedes ver, de esta manera, porque se va a asustar mucho, y va a llorar, y le dice, no, pero por favor, y él le imploraba, y madre, y a Shoda, le decía, no, no lo puedes ver, le dijo, vete, y lo echó, es el poder de madre, y a Shoda, claro, después, Krisha comenzó, a llorar, y lloraba tanto, que, no, no, no podían detener su llanto, y ahí, madre, y a Shoda, pensó, yo, traté mal al yogui, y, y lo mandó a buscar, mandó a las otras Gopias, que lo busquen, y ahí, lo encontraron, al señor Shiva, y, y cuando el señor Shiva, vio a Krisha, Krisha comenzó a sonreír, y, bueno, no es largo el pasatiempo, pero esos son detalles, que recuerdo principalmente, entonces, la cintura de Krishna, Udhara, también se glorifica, y se glorifica, al final, Radhika, y Dhamudha, entonces, esas, este Arta Vada, son, cinco, aspectos, que se glorifican, Dhamudha, y a Shoda, la soga, la cintura de Krishna, Radhika, y Dhamudha, que en realidad, Radhika, es la paz, es lo que tiene de particular, toda esta oración, compuesta de ocho versos, y, y luego, lo que, lo que se repite, son reverencias, justamente, a, la soga, a Dhamudha, y a Radhika, y eso también, es lo que es lo más, justamente, porque es lo más valioso, el texto, y se analiza, bueno, el otro punto, es analizar la lógica, que es un papatic, qué lógica hay, qué razonamiento, se presenta en el texto, y es, este razonamiento, esta lógica, que, ver, así, Srisi, Radha, Dhamudha, es superior, a obtener, Moksha, y eso está, específicamente, en el verso, Varandeva Moksha, Namoksha, Vadimba, que, ahí, se dice, Namoksha, Grahomest, y Damodareja, que no, no quiero ni la liberación, digamos, la liberación de, fundirse en el Brahman, pero tampoco la liberación, de ir a Vaikunta, ninguna de las dos, o sea, una es Moksha, que es la Varandeva Moksha, que es Moksha Vadim, ahí son dos Moksha, que se habla, Moksha Vadim, significa el pináculo, de la salvación, o la, la salvación, en Vaikunta, y la otra es, la, la salvación, impersonal, que todos los Vaisnamas rechazan, pero, son los devotos puros, rechazan todo tipo de liberación, explica el, el Sri Vipakti, el Samrita Sindhu, y el Shilma Bhagavatam también, entonces aquí, Satevratamun, está rechazando todo tipo de liberación, también, pero por qué, por qué, por qué lo va a rechazar, porque hay algo superior, y aquí se explica, Sri Sri Radamada, es superior a obtener ese Moksha, por eso, después de haber dicho, Manasya Virastra, que por favor manifieste, manifieste en mi mente, le pide a Krisha, que se manifieste, ante sus ojos, Edi Aksidriksha, y, le ofrece, le ofrece reverencias, a, Srimati Radharani, con la palabra, Namo, Radikai, Radikai, que es la forma, de como, es el dativo, es como, para decir, reverencias, a ti, tu Adhya Priyaya, que eres muy querido, por Krishna, y le ofrezco reverencias, Namo, Anantanilaya, a tus pasatiempos, eternos, e ilimitados, entonces, esa es la, la última, digamos, la, es la máxima lógica, en el, Sri Chaitanya Charitamrita, se dice una frase misteriosa, que dice, si, si quieres entenderla, aplicar la lógica, trata de entender la misericordia, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y cuál es la misericordia, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que trajo, el, Namo Mahabhadanyaya, Krishna Prema para Dayate, que está dando amor puro por Krishna, está dando esta liberación, que es, Pumarto, Premarto Maham, que es la, es la máxima, perfección de la vida, que es el amor puro por Dios, el, Tadama Vrindavana, que el Sr. Chaitanya dice, que es el, el amor que profesan, los residentes de Vrindavana, por Krishna, el objeto de adoración, es Krishna, y el libro, por excelencia, es el, el Srimad Bhagavatam, Amala Puranam, entonces, esa es la, esa es la lógica, si queremos entender lógica, hay que aplicarla, tratar de entender esa misericordia, que está dando, si tenemos la pregunta, acá se, explica, que es superior, a la liberación, si voy a detenerme aquí, entonces, los, para resumir, los seis aspectos, del, Dhammo, Tadastakam, son el, el primero, es que el comienzo y el final, se analizan, y comienzan, con el Sr. Krishna, huyendo de Madre Yashoda, y el Sr. Krishna, siendo atado, por, Madre Yashoda, en el mortero, eso se llama, Upakrama, y Upasamhara, y luego está, lo que se repite, en el tacto, que es, Nama, las reverencias, se repite, Damodara, y, el deseo de ver, que el Sr. se manifieste, en la mente, de uno, y que luego se manifieste, ante los ojos, Edy Akshi, Triksha, Triksha, que, Edy Akshi, que tenga, digamos, Darshan, en frente de mis ojos, o sea, primero en la mente, y después, físicamente, como Truba Maharaj, que vio primero a Krishna, internamente, y luego lo vio por fuera, y, luego está Purvata, que fue analizar, algo particular, del tacto, que ya vimos, que era, que se menciona, a Srimati Ardharani, en el tacto, y, y bueno, y, los acharyas explican, que en realidad, el pasatiempo original, de Damodara, ocurre entre ellos dos, de Krishna, y su energía interna, y luego tenemos, el palam, que es el fruto, que es el fruto, de estudiar el texto, es que puede atraer a Krishna, Damodara, Karshi, que tiene la capacidad, de atraer a Krishna, y si uno debe recitar, este, Damodara hasta acá, porque el mismo, atrae al señor Damodara, y, Arthavada, se, cinco, Arthavada, se encontraron, que es, se glorifica a Damodara, a Madre Yashoda, a la soga, sublime, y a la cintura, de Krishna, y a la pareja divina, Radhika, y Damodara, y la lógica, es que, superior a la liberación, es, Sri Sri Rada, Damodara, obtener el Darsan, de ellos, de ellos, bueno, quería detenerme aquí, también había un, hace tiempo, que si hay tiempo, lo puedo compartir, escuché, Matabananda Prabhu, el que dirige la revista, de Krishna Katambrita, pero no sé, si quieren ustedes, comentar algo, alguna, algo que quieran, compartir también, y, ya, muchas gracias, Gokwananda Prabhu, por la, maravillosa, este, explicación, porque, ese, canción, oración, en verdad, Madar, si alguien, alguien, divotos, divotos, tiene preguntas, comentarios, o, o comentarios, quizás, así, sobre, o sea, que, si hay algo, que le, le llama la atención, de, estos seis, de los nombres, tenemos una, un mano, mira, Tendra Balaran Prabhu, tiene preguntas, y, precoz comentarios, Tendra Balaran Prabhu, Tendra Balaran Prabhu, Reverencias Prabhu, para usted, y para todos, Reverencias Prabhu, muchas gracias, Prabhu, por la clase, fue muy, detallada, y, y, inspiradora, este, esta canción, está llena de sentimientos, devocionales, muy hermosos, verdad, y, usted está haciendo un resumen, bien, bien, sintético, de, de, sí, de, de la obra, verdad, pero, a mí me gustaría, que usted, si es posible, brevemente, diera un análisis, del sexto verso, que, a mí me gustan todos los versos, pero el sexto, me, especialmente, me gusta mucho, entonces, me gustaría ver un, un comentario, un análisis de ese verso, si es posible, Prabhu, y gracias. Gracias, Prabhu, puedo, explicarle un poco, la, la traducción, del, del sexto verso, si es el, Namodeva, Damodarananta, Vishnum, y, hay, hay mucho, que se habla, que hablan los acharyas, sobre el verso, no recuerdo todo, pero podría, también sacar, y leer algo, donde tengo las notas, sobre, eso tendría que ir a mis notas, no más, pero, te puedo comentar, te puedo comentar, eh, algunos, aspectos de, o sea, del verso, tenemos, Namodeva, Damodarananta, Vishnum, entonces, ahí, de vuelta, bueno, la palabra, reverencia, si está, Deva, siempre se refiere, a persona divina, y Damodara, Ananta, significa, o sea, el señor de las potencias, inconcebibles, Ananta, hace como Ananta, Yesha, que no puede dejar, de cantar, las glorias, o sea, a pesar que, o sea, Damodara, solo un pasatiempo, pero, Satyabhadramuni, está reconociendo, que tiene potencias, inconcebibles, y de Ananta, y tiene pasatiempos, ilimitados, dice, Ananta, Vishnu, Prasida, Prabho, Prasida, significa, como de Prasada, antes, complácete, ¿no? Prasida, complácete, mi señor, estamos buscando, complacer, y después dice, Prabho, Dukha, Yala, Abdi, entonces, Dukha, es sufrimiento, y Yala, es, como tenemos, Sarira, Vidya, Yala, no como océano, o Yala, o Yala Dutta, el mensajero de las aguas, que es el barco de Shila Prabhupada, Dutta, el mensajero, y Yala es agua, acá está la palabra Yala, que también se traduce a veces como una red, puede ser como agua, o como una red, en el, en nuestra oración, Sarira, Vidya, Yala, se traduce como una red de caminos que conducen al amor, y acá es, Dukha, sufrimiento, una red de sufrimientos, Abdi, es océano, entonces, el océano, de sufrimientos, de la red de sufrimientos materiales, y Magnam es ahogando, o me estoy ahogando, Magnam, Kripa, Trishti, bueno, hasta ahí, entonces está, dice, me estoy ahogando en un océano incesante de sufrimiento material, entonces, Dukha, Yala, Abdi, Magnam, esa es muy propio de los, por ejemplo, en el, en Vaya Juremaná, esa canción también, Baktivino Atakura habla, ese es el humor del sadhaka, lo primero es reconocer que uno se está hundiendo en el océano de la existencia material, también ante el maestro espiritual se dice que también uno debe, como reconocer eso, que está, mostrarle que quiere salir de ese mundo material, ¿no? Samsara, Daba, Nala, Lita, loca, tú eres el maestro espiritual, está llevando las nubes de la bendición para apagar el Daba Nala, ¿no? el incendio que ocurre en el mundo, en el samsara, el incendio forestal donde todas las almas se están quemando, ahí, entonces, aquí está diciendo Dukha, Yala, Abdi, Magna, es la misma concepción, de, que entienden todos los sadhaka, que están, estamos en el, digamos, en el océano del nacimiento y la muerte, entonces, primero admitiendo eso, dice, me estoy ahogando en un océano de incesante sufrimiento material, entonces dice, ahí, o sea, primero estableciendo eso, después le pide la misericordia, entonces te ofrezco reverencia, como es, Namadeva, Damodara, Anantavish, Tú que eres afectuoso con los devotos, y, eso sería acá, donde, la parte de Kripa Drishti, que tienes como mirada compasiva, Drishti es mirada, Kripa misericordiosa, entonces, me dirijo a ti, que tienes una, una mirada compasiva, eres el bien queriente de los devotos, Kripa Drishti, Vristia es lluvia, igual que, como en la analogía del, del Burvastaka, de que el maestro espiritual tira la lluvia de la bendición, bueno, acá también se habla de, de la, de una lluvia, que, que venga del Señor, para apagar ese, ese fuego, Bristia, o sea, con tu mirada compasiva, o sea, diríjela hacia mí, Atidinam, Atidinam significa muy miserable, Dinam es miserable, y Ati es como muy, Atidinam, como Dinam Bandu, el amigo de los, de los caídos, entonces, básicamente, esta oración, está, así nomás, del, del, del texto, tenemos, al, al Sadaka, que entiende su posición, de estar en el mundo material, y está rogando en ese fuego, en ese, ya la, duka, en ese, red de sufrimientos, está, implorándole al Señor, que le, le dé su, Kri Padrishti, su misericordiosa, mirada, que le, le está ofreciendo reverencias, para que lo, saque de este océano, pero después la aclara, que él, o sea, más adelante, que él no es, él no, no es que está buscando la liberación, de ese, sufrimiento, o sea, la liberación no le va a liberar ese sufrimiento, Namoksha, Sino que lo que lo va a liberar, va a ser, Manasya Virastan, que tenga la visión, tuya, como Damodar, en mi mente, y ante mis ojos, entonces hay otras palabras, a Griha Nesha, que está, Isha, significa como Isha Basya, que es el controlador, supremamente independiente, Anu Grihana, es trátame con bondad, lléname de bondad, y Agniam, significa ignorante, y después está, Edi Akshidriksha, hazte visible ante mi visión, entonces, hay varias partes, pero una es, la del océano, de la existencia material, y después viene el pedido, el pedido es, Edi Akshidriksha, hazte visible ante mí, tú que eres, misericordioso, Kripa Drishti, y tú que eres, y tienes potencias inconcebibles, Ananta, eres la forma divina, reverencia a ti, entonces tiene, todo, bueno, si uno sigue indagando, todas las oraciones, hace siempre, generalmente, tienen una, tienen un pedido, pero comienzan glorificando, siempre se comienza con reverencia, no es que uno va y le pida al Señor, directamente, sino que primero, se le hace reverencia, y se lo glorifica, y después que se lo glorificó, se le hace un pedido, entonces, aquí tiene, complácete conmigo, me estoy ahogando en un océano, en sufrimiento material, soy atidina, muy miserable, y no sé qué hacer, tú eres el controlador supremo, y ya, eres independiente, libérame, con la nectaria lluvia, Kripa Drishti Vristia, la nectaria lluvia, de tu mirada compasiva, y, y, y hazte de esa manera, visible a mis ojos, Edi Akshi Drishti, eso es, algo, hay, hay comentarios, sobre, este verso también, si quieren puedo, si no hay otra pregunta, por ahí después podemos, puedo leer alguna parte, pero, eso sería, ya, ya solo en el verso, directamente, hay mucho, néctar, hay, en esa oración, hay mucho para, sacar, y, lo que yo más rescato, es eso, es que, que, como los, los acharias, siempre reconocen, que están ahí, sumergidos, en la, en el mundo material, aunque ellos, están en una oción, de bendiciones, como algo, importante, para, en la vida espiritual, primero, comprender, esa, dónde estamos, muy de los libros, de Prabhu, pero, siempre, en los significados, nos está recordando, nuestra posición, no sé, qué piensas tú, a Prabhu, Upendra, muchas gracias, Prabhu, tuvo claro, la explicación, y, me inspiró, a seguirlo, tratar de entenderlo, mejor, claro, si, si, te comunicas conmigo, por ahí, por Facebook, te puedo pasar algo, ahí, que encuentre, sobre las notas, que tengo, ahí, que no las recuerdo, así, te lo quiero buscar, pero, te puedo pasar, hacia algunos puntos, Prabhu, brevemente, las leyes, que hay de la hermenéutica, en interpretación, de texto, una pregunta, aparte de la otra, para, si usted tiene idea, de la, interpretación, que da Jiva Goswami, algunas, tienen coordinada, ¿verdad? coordinan, las interpretaciones, que dice la teología, sobre la hermenéutica, y, y la, y la que dice, si coordino, bueno, yo no he hecho, así, una, no, no he hecho, como un estudio, de cómo, o sea, la hermenéutica, o sea, como se estudia en occidente, comparada con la de los, Vaisnavas, no, no he hecho, como una, una comparación, entonces, no, me imagino, que tienen que haber paralelos, o sea, siempre, paralelos, sí, lo que yo recuerdo, una vez, me pareció interesante, Chandamaru Swamy, estaba, estaba aquí en Chicago, un día, y estaba Radhika Ramán, también, que es un devoto, o sea, son esos devotos que tenemos dentro del movimiento, que son los, los que nos bajan todas estas cosas, significados del sancrito, y todo eso, Radhika Ramán, es un discípulo, Rabú, es un discípulo de Hanama Persaka Swamy, y él, hizo una tesis sobre Jiva Goswami, para, no sé, creo que fue para la Universidad de Oxford, y, bueno, escribió un libro sobre eso, se publicó, y estaba sentado con Chandamaru Swamy, que es un amigo, pero Chandamaru Swamy, le dijo, le dijo, he notado, dijo, como veo como una, hay como una tendencia, de que los, devotos que se ponen a estudiar mucho sánscrito, así, a veces se terminan yendo al movimiento, dice, esa es la observación que él hizo, y Radhika Ramán, Prahule, respondió que, dice, lo que pasa es que cuando, que ellos, si los devotos no estudian, directamente, así, de nuestros acharyas, como Jiva Goswami, y solo se dejan influenciar, por los académicos, los académicos, cuando interpretan, las escrituras, lo hacen, literalmente, digamos, con los diccionarios, de sánscrito, conocidos, pero, Radhika Ramán, Prahule, explicaba que, que en realidad, la forma de hacerlo, en el vajnavismo, no es, o sea, se usa en los diccionarios, pero principalmente, el diccionario, de Shila Prabhupada, era en realidad, los significados, que le dan a las palabras, los diferentes acharyas, por eso, por ejemplo, el Bhagavad Gita, de Prabhupada, a veces, es criticado, porque, donde dice, Karma Yoga, traduce, como Bhakti, a veces, o si no dice la palabra Bhakti, o dice Karma Yoga, dice servicio devocional, pero él está sacando, de Baladea, Vedavushna, y otros acharyas, y entonces, los académicos, dicen, ¿de dónde lo está inventando? Como se lo está sacando, claro, entonces, hay alguien que está estudiando, y no tiene fe en los acharyas, y solo seguir ahí, puede concluir erróneamente, que Prabhupada, por ejemplo, se equivoca, o que no, no es académico, o algo, entonces, lo primero que hay que tener, entender, para acercarse a esos tactos, es que, la autoridad, son los acharyas, como es, los aceptamos, como autoridad, como un diccionario, como traduzco Jiva Goswami, ciertas palabras, y para nosotros, Prabhupada, entonces, ese es el principal, o sea, está en la parte gramática, pero, eso es lo que diferencia, con el académico, que los académicos, no tienen fe, o sea, no porque lo haya dicho, Jiva Goswami, tiene que ser así, digamos, para los Vaishnavas, es así, si lo dijo él, ese significado, se debe tomar, y ellos, al mismo tiempo, lo justifican a todos, con las mismas, también con los, porque ellos conocían, todas las reglas, gramaticales, todos los diccionarios, entonces, todo lo que dice, Jiva Goswami, en el estado de Sandar, lo va justificando, también. Entonces, eso sería, muchas gracias, Prabhupada. ¿Alguien más? Gracias, gracias a ustedes. Usted, Prabhu, usted quiere contar, una pasatiempo, ¿verdad? Hay una pregunta, si hay tiempo, pero si hay preguntas, dejo para, a ver. Prabhu, Arizuzna, sí. No, que en el chat, hay una pregunta, Tito. ahí veo, Prabhu, Tito dice, que sabe algo, con respecto a la melodía. No, o sea, no, no en términos de, así, de la historia, cómo viene. No sé, es interesante, que se pueda averiguar. Como estoy en contacto con Tito, pero si averigua, le cuento. Le cuento. O sea, en Iscon, generalmente, usamos dos melodías. sé que también se puede usar, las melodías vienen con la métrica, y este tiene la misma métrica, que el Gurvastakam. Uno podría cantar, por ejemplo, es la misma melodía que se usa en el Gurvastakam, entonces, no es que uno pueda elegir cualquier melodía, tienen que ser melodías que se ajustan a las métricas, las métricas tienen nombres. Esta creo que es Sardula Bicreditam, se llama la del, si no me puedo equivocar, se puede verificar esto, porque hay una, quién se las comparto, ya que estamos acá por el chat, denme un segundo, hay una aplicación, que te dice el tipo de métrica, cuando uno lo pone. Pero Gurvastakam son trital, ¿no? Y Damvastakam, los dos melodías son trital. ¿Cómo se ponen en la misma métrica? El ritmo. Son diferentes, ¿no? No, porque los ritmos se pueden, o sea, un ritmo de, de compás de vals, que es, ese va en tres, y el otro va en, la subdivisión va en dos, pero eso se puede hacer con la música, se pueden pasar a, ambas, alguien que tiene, con la habilidad se puede, hacer una canción, en un compás de, de dos, cuatro, pasarla a tres, cuatro, cuatro. Acá está, estoy buscando nada más, la, el texto, acá lo tengo, lo tengo que copiar nada más, una de las oraciones, ahora lo copio, a ver, a ver qué sale, les comparto pantalla, para que vean lo que estoy haciendo, acá me da, por ejemplo, me da otro nombre, voy a buscar con la del Borbasta, acá también, pero a ver, acá, acá dice la, la métrica, que es esto que dice, LGG, 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 significa, acá está representado, con lo que GG, está representado en negro, significa guru, y L significa corto, lagu, o débil, y acá, acá están los acentos, de la métrica, entonces, NAMÁ, MISHWARAM, SACCHI, DANAN, DARUPAM, ahora voy a poner, la otra, de la del GURBASTAGUM, y acá, y acá, voy a encontrar, de la del GURBASTAGUM, a ver cuánta, diferencia hay, La melodía va a tener que ver con este tipo Hay melodías que se ajustan a ciertas métricas Pero no todas Esta aplicación Está online Y uno lo que hace es poner Puede poner un verso Lo voy a abrir acá Y ahí te dice los acentos Estoy poniendo solo dos estrofas No sé si me lo va a captar No me lo capta todo No, lo tengo que dar Tengo que poner completo No les quiero hacer perder tiempo Después lo pongo todo bien Y lo puedo compartirle a Tito O al que quiera que se lo comparta Pero la forma en que se divide generalmente Una Se busca una melodía Es que se ajusta a estos ritmos Este pattern que está acá Significa que tiene una sílaba corta Y dos sílabas largas Que deben ser largas Entonces Na es corta Y ma y mi es larga Entonces Na ma mi shwaran Sat es larga Si es corta Entonces Sat La chidlananda La sat La sat La sat Kuntalam Go Esa es larga Go Kule Pratshamnan Y a Y a Shoh Y ahí tienen que ir juntas Y a Shoh Davyo Viol también Rukala Tahvamanan Y de vuelta Si lo hiciéramos con la del aiming Bajtaka Debería entrar Porque esto lo escuché Hareparsha Prabhu que dijo que se puede hacer donde sería Namami Satsarabhavana Lareda Loka Namami Shwaram Satjitanandarupam Lasatkundalam Go Kulebra Yamanam También entres con Namami Shwaram Satjitanandarupam Antes Antes lo hacíamos Antes en Neyatra Y allá, el sur Argentina, Uruguay Se hacía así En el ritmo de Sansaradaba Después Vino ese de dos tiempos Todavía ambas melodías funcionan Pero había otras que no Por ejemplo si pusiéramos Con la de Gurukuya Seguramente no encajaría O con otra Entonces Hay ciertas canciones que tienen Hay ciertas Métricas Como esta Bunyan Ga Prayatan Que se ajustan A ciertas melodías Entonces los que estudian Todo esto Ya saben O sea cuando Por ejemplo este Devoto Harry Parcher Pro Ya sabe Cuando él Ya sabe Qué melodías Podrían ir Con ciertas Métricas Entonces cuando uno No sabe Qué melodía Ponerla Uno Hay libros Hay gente que estudió Que te pueden decir Cuál sería la melodía Que va Pero está bueno A Tito Para Por ahí voy a buscar A ver si se puede Averiguarle No sé si era La historia De la melodía Pero lo que Puedo responder Es que las melodías Responden a las métricas Primero está la métrica Y la melodía Se tiene No podés ajustar La melodía O sea la métrica A la melodía Si no la melodía Se tiene O sea La métrica Y la melodía Tienen que ir juntas No es que Unas cambien Para la otra Aquí tenemos Upendra Pro Otra vez Con mano Se me está acabando La batería Un segundo Upendra Pro Pro En relación A una lectura Que yo hice De un libro De Sasarupa Goswami Donde él Él discute La oración personal Y la oración De los acharias Autorizados Entonces En el templo De brindaban Entonces un bando Estuvo a favor De las oraciones Autorizadas Y el otro A las personales A las oraciones Personales De uno Entonces mi pregunta Específica es ¿Cuál es su visión En relación a El modelo Que los acharias Usan Para uno Hacer Sus propias oraciones Personales Y ese modelo Debe usarse O realmente No es necesario Su opinión Sobre ese punto Gracias Recuerdo Haber leído El libro Bandanam De Sasarupa Maharaj Correcto Sí Él ahí explica Que lo que Es el Bueno Bandanam Es uno de los nueve Procesos Que no se deben Descuidar Y Se deben Ofrecer Oraciones Estándar Como por ejemplo El programa Sanjita Memorizarlas O recitarlas Learlas Y recitarlas Ante la leedad Es una forma De hacer Bandanam También Oraciones Estándar Pero también Él explica En ese libro Que uno puede Hacer sus propias Oraciones Y eso Lo recomiendan También los acharias Bueno de hecho Los acharias Lo hacen En sus propias Estadas En sus oraciones Pero nosotros Podemos también O sea Tomar como modelos Las oraciones De por ejemplo Uno puede tomar Las oraciones De la reina Kunti Y estudiarlas E inspirarse Para hacer su oración Personal A Krishna Igualmente Las oraciones De Pralata Maharaj Hay muchas Oraciones En el Shimon Bhagavatam Las oraciones De los Peras Personificados Y Buscar Aspectos De esas oraciones Que a uno Por ahí Le comaba Y hacerla Quizás En el propio Idioma Inspirado El punto Me acuerdo En el libro Hace muchos años Lo leí Pero Hablaba Que primero Comenzaban Con la glorificación Siempre A Krishna Como está En este Dama Dara Namami Shwaram Le estoy ofreciendo Reverencia A la personalidad De Dios Y se puede hacer Un pedido Siempre Están los pedidos Devocionales Que se haga Visible Ante mí Pero a veces Los devotos Pueden estar En urgencias A veces Como ahora En estos tiempos Podemos tener Un enfermo De COVID Y tampoco No es que está mal Que un devoto Ore Por ejemplo Prabhupada También habló Que uno podía orar Cuando el maestro Espiritual Está enfermo No puede orar A Krishna Y uno puede Aquí en el templo A mí me toca Hacer el Mangalá A todas las mañanas Y muchas veces Me llegan mensajes Por Whatsapp De devotos Que dicen Por favor Ofrece el Mangalá En nombre De mi tío Que está con cáncer O esto Los devotos A veces Buscan Que Krishna Bueno Krishna decide Que pasa Pero también Es otro tipo De algo Que sucede En la vida Cotidiana De los Vajnavas Que también Oran A veces No son del nivel Quizá De las oraciones De los semidioses Pero Ellos oran También Por cuestiones Prácticas Pero el entendimiento Siempre es que Con estas Aprendiendo De las oraciones De los Acharya Es que ellos No quieren nada Porque saben Que Krishna Cumple todos El hecho De ver a Krishna Cumple todos Los deseos Entonces se ve Eso Por ejemplo En las oraciones De la reina Kunti Se ve El extremo Ahí En el que Ella lo que quiere Es lo mismo Que quiere Sattva Brata Muni Que es Eddie Y quiere El darsan Del señor Pero ella Pero ella Lo quiere Y lo pide Mediante Las dificultades Porque en las dificultades Cuando ella podía Ver al señor Aparecía Krishna Ante sus ojos Entonces a ella No le importa En ese sentido Que las calamidades Vengan una y otra vez Porque Si eso significa Que voy a verte a ti Otra vez Que voy a ver A mi señor Otra vez Entonces Están los elementos Del servicio De vocenal puro Igualmente Pralad Maharaj Que no ora por él Él no quiere nada Pero ora Dice por estos Sinvergüenzas Que 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 no No saben De ti Nishim Hadev Por favor Libéralos Y libera a mi padre También ora por su padre Que lo libere Y el señor Nishim Hadev Le dice que ya Ha liberado Generaciones Para atrás Y para adelante Entonces El druga Maharaj También al final Ora por su madre Por ejemplo Que Que se libere con él Que vuelva con él En el mundo espiritual Es Un campo Creo que es un campo Enorme Las oraciones Acrisa Que Hay tantas Oraciones Mi Digamos Lo que yo Rescato Es eso Que Están ahí Para que Los podamos Estudiar Y emular No iría Directamente Orar Sin Utilizar Esas oraciones No haría Mi oración Personal Sin referirme Un poco A las oraciones De aprender De las oraciones Que ya nos dejaron Los acharyas Sobre todo Las de Bhaktivinoda Takur Por ejemplo Gopina La canción De Gopina En esa En esa canción Es muy adecuada Para los Para los Sadakas Y uno se puede Inspirar a hacer Sus oraciones También Como los devotos Hacen canciones Con oraciones Segundo Quería mostrarle Una parte Que a mí Me gusta mucho De esa canción Que es una oración También son Los vayan Son también oraciones Entonces Los acharyas Como Bhaktivinoda Takur Nos enseñan También a orar Todavía un poco Más Oraciones Más Para Para nuestros Niveles De sadakas Porque a veces Las oraciones De la reina Kunti O de Pralama Ahora Son como Demasiadas Por ahí Para No puedo Decir Por ahí No puede Empatizar De la misma Manera En cambio Bhaktivinoda Takur Él Él tiene Por ejemplo Dice Gopinat O Esta Mama Nivedana Shuno Vishay Durjana Vishay Durjana Sadakam Rata Sadakam Rata Vishay Que es Soy Estoy adicto Vishay Durjana A los A los deseos Materiales A los deseos Mundanos No tengo Buenas Cualidades Por ejemplo Soy un Materialista Mi única Esperanza Por eso Es refugiarme A tus pies Del otro Entonces Esa Mama Nivedana Shuno Vishay Durjana Sadakam Rata Sadakam Rata Estoy lleno De deseos Vishay Durjana Ese tipo De De oración No es que Uno se va a Tira Se tira abajo Pero a veces Hablan de la realidad O sea Tenemos Vivimos Conocemos Nos conocemos Que En la mayoría Se espera Que tengamos Deseos materiales Por eso Está en el Maduro Y a cada Min Ahí se Explica Los procesos Del Bhakti Y Shaya Sangara En los estadios De vayan a cría Entonces Uno también Puede orar Al Señor Ahí Ya compusieron Oraciones Perfectas Para que oremos Pero las Podemos O sea Imitar En ese humor Podemos orar También Por ejemplo En el humor De un sadak Uno podría orar Como Satevratomuni No quiero dar Y no quiero dar A Rada Y Cris Pero Pero más importante En la parte De Satevratomuni Es la que me estoy Ahogando En el Yala En Tukkayala Me estoy ahogando En el Océano De la existencia Material Esos aspectos Son Si están Con sentimiento O sea Nos van a salir Oraciones Cuando uno Comprende Que está No que está Sufriendo Por un problema Específico Pero estamos Sufriendo Ya de Un montón Bueno Amar a Yivan Es otra Que uno Dice que no Se alegra Por Uno se pone triste Cuando a otro Le va bien Cuando a un devoto Le va bien El maestro Espiritual Los felicita Y los hermanos Espiritual A veces Se ponen mal ¿Por qué? Si yo soy Casi más servicio Entonces uno puede orar Amar a Yivan Yo me pongo contento Cuando a otros Le va mal Y me pongo Triste Cuando le va bien Y ahí A partir de esas Oraciones Para mejorar Las cualidades Por ahí La veo Mucho Cada Practicante Tiene su Forma de orar Y hay De otros Que están A mí me gustaría Estudiar En esa área Para investigar Las oraciones Para Porque hay Importantísimas Y lo otro Es el Mahamantra Hare Krishna Que se puede cantar En humor de oración Como lo dio Shila Prabhupada Que es en el humor De un niño Que llora por su madre En ese No es lo mismo Cantarlo Mecánicamente Que cantarlo En humor de oración Sintiéndose Desemparado Que es eso También el humor De Shatevata Muni Dukha Yala Y también De Bhaktivinataka Estoy acá Desemparado Por los Sentidos Han tomado Control De mí Quieren compartir Ustedes Como ven La oración Pero es súper Enriquecedor Gracias Prabhu Y hay tiempo Pendra Prabhu Gracias Si quiere usted Compartir algo También de las oraciones Como usted Las O cualquiera Que quiera decir algo Bienvenido Tenemos Preguntas De Shaterpucho Prabhu Ok Ari Krista Prabhu Muchas gracias Por la clase La verdad Que es muy inspirador No quería preguntar Nada Porque es tan claro Usted Para hablar No Yo iba Al hecho Cuando Cuando estamos En el mundo material Yo que las canciones Románticas O lo que nos gusta Nos llegan al corazón A tal punto Que Hay gente Que hasta llora Cuando ¿No? Por una canción Te hace recordar algo Y En esta clase De canciones Baitabas Uno que Que no Que es un Como voy a decir Que no tiene la posibilidad De decir ninguna oración Que sea acertada En nada por estilo Pero lo que me di cuenta Es que hay muchísimas Melodías Que sacan los devotos Que son Muy dulces Pero muy dulces En las cuales uno se apega Y cuando Cuando puede entrar En el humor De lo que dice la canción Con la melodía Que Es como que llega realmente ¿No? Es como que uno Fuera el que está diciendo La oración ¿No? Puede ser eso Digo A mí me pasa Que encuentro Un ejemplo En el Y ya está acá Nomás Hay muchas melodías Y ya está acá Que Por dar un ejemplo Trinada Y con esa dulzura Cuando se canta Uno dice Sí Quiero ser más humilde Que lo carasca en la calle Más tolerante Lunar Digo porque Y hasta hay momentos Que uno Se entrega tanto A esa clase de tema Que está Y uno no quiere Sacar una oración propia Pero ya con ese sentido Digo Uno quiere entrar En el humor De los que han cantado Esa canción ¿No? Puede ser Que está bien Eso está Porque Sí, claro Eso es válido Y Sí Cuando Para eso nos ayudan Nuestros grandes Artistas En el movimiento Que hacen Por ejemplo Atmarama Prabhu Creo que grabó Esa melodía ¿No? ¿Quién? Atmarama Atmarama Sí Creo que grabó Esa melodía Y sí Hay bien muchas Melodías también Para recitar Los jiksastak Y Claro Esa combinación De la Melodía Con Con el Verso Porque cuando es la Melodía apropiada Que despierta El sentimiento ¿No? Que toca La Echando mal El somito Me había comentado Hace muchos años Que había un devoto En Chauhpate Que estaba estudiando En una universidad En Calcuta Donde le estaban Enseñando música Le enseñaban Cómo conectar Las ragas O sea Apropiarlas Para los vayan Vaisnavas Y dice que Cada vayan Vaisnava Tiene una raga Que despierta El sentimiento Del vayan Y también El que lo canta Y esto lo sabía En Bhaktisorupa Damodal Maharaj Él conocía ese arte Que también hay gestos Que se deben hacer Mientras se canta El vayan Esos gestos Corresponden Con los sentimientos Y una vez Estuvo aquí Bhaktisorupa Damodal Maharaj En Chicago Y le dieron Un Kirtan Que hacía Todos gestos Expresivos Que son De Manipur Que eso Los aprendió Y por eso En la danza También De la India Por ejemplo Están también Todos los mudas Pero es todo Un complemento Y cuando todo eso Está bien hecho Lo que despierta Tiene la capacidad De tocarlos Y abrirnos Es como una ventana Que nos abre En ese momento Que podemos penetrar En el humor De ese verso Y podemos Sintonizar Con esa oración Y orar Y querer eso Como dice usted Quiero ser más humilde En este momento Estoy escuchando esto Y me siento humilde Quiero ser humilde Te hace rendirte Una sola Melodia Y ese es el poder Que también Tiene la música Y también Como Mahamaya También gobierna El mundo Con el arte Con la música Hace Que la gente Por ejemplo No sé Prabhu Arisudana Es de Argentina Pero Si El himno argentino Pero usted no No sé Yo lo conozco en Argentina Pero no sé Uruguay 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 Claro Uruguay Pero tenemos los himnos En cada país Y yo cuando escucho El himno De acá De Estados Unidos No se me mueve un pelo Pero Si a mí me fue El himno argentino Depende de la situación Se me pueden erizar Los bellos de mi piel Todavía me queda Sobre Ese Arraigamiento Al cuerpo A la nación Y todo Pero tiene esa capacidad La música Y las melodías ¿Por qué eso? Porque nací En un país particular Lo escuché tantas veces Tiene un recuerdo Entonces También a medida Que nosotros Pasamos muchos Quirtan Juntos Con otros devotos Muchas oraciones Leemos Todo También Las oraciones Cobran cada vez Más significado A medida que pasan Los años También Y nos dan A despertar Más sentimiento Que la primera vez Que lo escuchamos Quizás Pero es importantísimo Que haya siempre Esa combinación De arte Por eso son tan importantes Los artistas En toda sociedad Pero especialmente En una sociedad De Vaishnavas Si no Todos No tienen El mismo sabor Cuando uno Si no tendríamos Yo también Yo escucho A veces Bueno La madre Yamuna Que tiene Todos escuchamos La oración De Gopinda Esas oraciones Cuando uno Ve a la deidad Y está Vestida También así Súper hermosa Y viene la oración De Brahma Sanjita Pues Esos Sanskaras Que nos quedan Tremendos Y eso tiene la capacidad De por unos segundos Darnos batismos Del mundo espiritual Y Prabhupada Cuando él Escuchó Esa oración Se describe En el libro En la biografía De Yamuna De Vic Que cuando No se lo había mostrado A Prabhupada La grabación Y él pidió Que se la muestren Justo en el momento Que era el dar Son de la deidad Y los devotos No querían Porque era una mujer No se lo querían mostrar Entonces estaban reticentes No Prabhupada No tenemos el grabador Y dice Bueno y usen Usen el equipo Del tempo Y dice Pero es del tempo Pónganlo Pónganlo Y los devotos Lo pusieron Y ahí Prabhupada Mirando a la deidad Escuchó Y ahí Cuentan Que le caían lágrimas Y escribió Una carta Madre de Yamuna Que le encantó Que está lleno De sentimientos Devocionales Y que quería Que se toque Esa canción En todos los templos A la hora del darshan Después de Antes O después del gurupuya Y después Un devoto Dicen que le envió Después de un tiempo Un devoto Le envió una grabación De la misma oración Un devoto varón Con una carta Diciéndole a Prabhupada Que quizás No era adecuado Para que Los devotos Y los anas Escuchen En los templos Y que él había hecho Su versión Como hombre Para que pongan A su grabación Y Prabhupada Se enojó O sea Le escribió Así bastante duro Al devoto Y le dijo Que no Que no iba a cambiar Porque dice Aparte dice La madre Yamuna No está cantando sola Hay un coro De devotos Ahí No estamos Escuchando Solo A una mujer Estamos escuchando Un coro Y le dice Y aparte Y eso es Una canción Devocional O sea Estaba cantando Con devoción Pero esa canción Sabemos que tiene La devoción Ahí Tiene esa capacidad También Esa oración Pero Una oración Que la leemos A veces Estamos ahí Pero cuando está Con la melodía Es como Es impresionante Sí, concuerdo Con usted Muchas gracias No sé si Hay tiempo Hay tiempo Pero yo tenía Una pregunta Tal vez Si usted puede Contestar Si no Terminamos ¿Verdad? Yo creo que ya Es el tiempo Puedes hacer la pregunta No te prometo Que pueda contestarla Pero te prometo Que O sea Una hora Una hora ¿Me interesa? Sí Me interesan tus preguntas No, escuchas Son muy buenas Gracias Gracias Este Me gustaría saber Más de Satyabrata Muni Y En las circunstancias Como él cantó Esa canción Para Narda Muni Shauna Karishi Y ¿Quién es Satyabrata Muni? ¿Cómo él Tiene tanta Esa raza? ¿Cuál es Esa raza En el mundo espiritual? Si él es Briyabasi Entonces Yo no conozco Nada básicamente De Satyabrata Muni Me gustaría conocer más Y La circunstancia En que él Cantó esa canción Para Narda Muni Y Shauna Karishi No tengo muchos datos O sea De Satyabrata Muni Más de lo que yo compartí Porque Depende Lo que yo estoy seguro Es si Si hay otros Satyabrata Muni Es el mismo De que canta Cuando Por ejemplo Sigla Prabhup Habla de El rey Satyabrata Pero no sé Si él mismo Satyabrata Porque unas cosas El rey Satyabrata Otra Satyabrata Muni Por eso No podría contestarte Hacer Darte Los datos Y tendría que yo mismo Buscar Para darte algo Una respuesta Que Digamos que sea Fidedigna En el sentido Que diga Bueno ¿A qué encontré esto? Y esto Que puedo compartir En lo que yo Yo directamente Fui a buscar Primero O sea No busqué De Satyabrata Muni Lo que busqué Fue en el El dicta Arshini Icai Que se explica Que Es una conversación Del Palma Purama Entre Narada Muni Y Yonue Karisi Que ahí se lo menciona A Satyabrata Muni Pero después Ya Ya no sé Porque está En el No sé si el canto nueve En el ocho Está la historia De Satyabrata Que ve A la encarnación De De Maxia Cuando Que igual Bueno Él va A un lag Un laguito Chiquito Y había Un pececito Pequeño Que le dicen Que Que lo lleve A otro Era como Un pocito de agua Que lo lleve A un lugar Más grande Primero a la casa Que lo pongan Para protegerlo Que no lo coma Ningún pez Y bueno Él pone El pececito allí Pero el pececito Empieza a crecer Y después Lo tiene que poner En una fileta Más grande Después en un lago Y finalmente En el océano Entonces cada vez Va ocupando más lugares Y el rey Satyabrata Se da cuenta Que es Que ese pez En realidad Es Nadie más Y nada menos Que el propio Krishna Que es más Así interesante Vaya Shika Prabhu Dice que Krishna va ocupando Cada vez más Espacia en tu vida Empieza ahí Chiquitito Ofrecemos una hojita Y después Ocupa más lugar En tu vida Más lugar Exige más Y así le pasó Y así le pasó Satyabrata Muni Con el pez Al final Era una ballena Enorme Y bueno Ahí está todo El pasatiempo De la devastación Que iba a haber Una gran inundación Y Satyabrata Muni Bueno Hacen todo Como una barca Que es llevada Por Por Matsya ¿No? Entonces Ese Satyabrata Muni Se convierte Después En un Manu En la próxima Encarnación Y entonces Si se podría hablar De él Pero yo No estoy 100% seguro Si es el mismo Satyabrata Por eso No quiero Decir Pero Podríamos Buscar Eso es lo que No Es Conectar Pero si querés Para saber Satyabrata Muni Se puede buscar En el canto Ocho Interesante ¿Verdad? Si como Satyabrata Muni Está cantando Esa canción Para Narada Muni Y Narada Muni Es que El Que empezó Ese pasatiempo ¿Verdad? Por maldecir A Nala Kuvara Y Manigriva ¿Verdad? Los hijos de Kuvara Entonces Como que Predisposición Para Dharma De Reshtaka Entonces Narada Muni Es como participante Primordial De ese pasatiempo ¿Verdad? Sí Como que Causa Causa De ese pasatiempo En un sentido Bueno En todos Los pasatiempos Siempre están Narada Muni Haciendo Algunos problemas Ahí También Para que Acelerar El pasatiempo De Krishna También Él Se mete Con Kamsa ¿No? Para decir Ya nació El niño El niño Está siempre Ahí Aquí una En el chat Prabhu Tito Dice Pasa con A Indra Prabhu También Yo no entiendo Qué significa Eso Como que Si es un comentario Si es Una remar Que ahí Tiene Pero A ver Ahora lo leo Dice Ah Te agradezco mucho Pasa con A Indra Prabhu Tan Ah Que Si Se refiere Al escuchar A Prabhu A Indra Como Le llega Cuando uno Escucha El Mahamantra A miles De devotos Como les llega En sus Kirtan Sobre todo Ah ok Más que nada Canta el Mahamantra Claro Toca el corazón De los De devotos En particular Yo tengo En Uno de mis servicios Es cuidar A la planta Bueno En realidad Me cuida a mí Para cuidar A la planta De Tulasi Y En el mismo Piso Donde yo lo hago Donde está El cuarto De Tulasi Estaba el cuarto De A Indra Prabhu Había un cuarto Era como Un ático Así Un cucho Que tenía Ahí A Indra Prabhu Como que nadie Iba a ir Ahí a querer Estar Y ahí Él está Y Y ahí Bueno Y si me ponemos En honor a él En esa Habitación De Tulasi Las 24 horas Suena El Kirtan De A Indra Prabhu Y tiene Y tal vez Para Por el fin Para final Para finalizar Tal vez podemos pedir A Arisuna Prabhu Para que canta Una Hare Krishna En melodía De himno De Uruguay Si puede Un Kirtan Un Kirtan Con melodía De himno Los uruguayos Tienen también El Kandombe Podemos hacer En melodía De Kandombe Claro Con melodía De Kandombe Ahí Había Un Bueno El ¿Cómo es El nombre De Beto Que ahora Se llama ¿Qué llamaba? ¿Cómo se Se llama Mada? Se llama Mada Si él hace A veces Hacía Cantame Con otros De Voto Uruguay En México En los Kirtan Los Kirtan De la tarde Cuando se ponían Así Un poquito Joviales Hacíamos Alguna melodía Así Un Kandombe Si Bueno Para Otro tiempo Entonces Arisuna Prabhu Esperamos Lo espero Lo espero Eso Voy a hacer Porque si lo hago No van a poder dormir Vamos a quedar Despiertos Tal vez Viviendo en Puerto Rico Tantaña se ha olvidado ¿No? Tal vez Ya Tribucha Prabhu Va a ser mejor Porque está ahí Sí Seguro Seguro Este año En el país Lo prohibieron Sí Lo prohibieron Por el COVID Oh Si no era Todo eso Está bueno Que se use Para Más gente Se va a traer Con los ritmos Tradicionales Como acá En Estados Unidos Lo han hecho siempre Desde la época De Prabhu Para Mangalananda Hacía las canciones Michael Cassidy Todas esas canciones Para Prabhu Para un montón De canciones Con el folklore De aquí De Norteamérica Pero por alguna razón Nosotros En Argentina Hay algunos Pero no sé No está Tanto la cultura De usar el folklore Por ejemplo De Argentina Pero hay algunos Devotos Que lo he escuchado Hacer Y Está muy bueno Pero O de Puerto Rico No sé También Esa canción En América ¿Verdad? Folklor Es muy conocida Yo creo que Bhakti Dipta Maharaj Cantaba su canción Hare Krishna Es de esa canción Que se llama Amazing Grace Bhakti Dipta Maharaj Hare Krishna Hare Krishna ¿Verdad? Y Amazing Grace Así canta ¿Verdad? Amazing Grace Un poco más Melódica Pero sí No sabía Nunca la había relacionado Las dos melodías Yo como una vez Escuché Y me parecía Yo no sé De verdad Esa Pero Es más Un poco diferente Quizás Ajá Sí Bueno Están Las ragas Por ejemplo Para los programas De la mañana Se han establecido Ciertas ragas Porque Son Ya Han sido compuestas Para esas horas De la mañana Entonces hay Hay ragas Para diferentes horas Pero aparte En los templos Generalmente Se estira Hacerlo así Pero después Afuera En los kirtans Con los devotos Como que no hay restricciones En los templos Quizás sí Uno no podría Inventarse una melodía Para el bullbasta Que introducirla En un templo Pero sí Si se la va a cantar Con una guitarra O otro Y va a grabar un disco No hay límite Para eso Pues queridos devotos Yo creo que Terminamos aquí Gracias Gokulananda Prabhu Muchísimas gracias A usted Gracias a usted Un gusto Siempre Hare Krishna Buenas noches Hare Krishna Gracias Prabhu Suenen con Krishna Con Prabhupada Con los vayas Hare Krishna Muchas gracias Hare Krishna Hare Krishna Que tirada Dama de araquí Chi va Para el paro Aquí Si Chay 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 Gracias.